el objetivo este vídeo en los próximos 5 minutos y 20 segundos es enseñarte a crear un muro en celosía a partir de un curtain wall ahora vamos a suponer que necesito hacer un muro con elementos horizontales en esta posición tipo celosía para eso voy a la planta número 1 voy a arquitecto voy a wall es como arquitectural es como curtain wall y hago un muro cortina que vaya de aquí hasta acá lo voy a mirar en 3d efectivamente y tengo el muro cortina este muro cortina tengo que darle una altura vamos a suponer que se sube 2 metros tenemos de 2.5 esto ya tengo el muro cortina como hago para que este muro cortina se me convierta en celosía entonces editamos el elemento lo duplicamos lo voy a llamar celosía en celosía le voy a aplicar en horizontal grip y aplicó una distancia y esa distancia la voy a poner cada 20 centímetros cada 20 centímetros por ejemplo y en horizontal mullions escojo que tenga puede ser este rectangular de 50 por ciento 50 por ciento 50 ok y automáticamente me queda ya las divisiones en forma de celosía solo que tengo un pedazo de vidrio o un panel de vidrio que no tendría por qué ir ahí para quitar ese elemento como tal editamos editamos el profile antes de editarlo debo reemplazar este este panel que es un vídeo por un panel vacío para eso cargamos un panel entonces vamos a ir a arquitectural vamos a lo a family o a insert lo a family o componentes también serviría y buscamos un panel vacío dentro de la librería de inglés buscamos curtain wall panels y salido para equipar para el vacío porque bueno digamos la provincia pues luego a familias y para la categoría de componente este panel porque aquí estoy en la familia bueno vamos a buscar acá ah bueno ya está cargado listo entonces como ya está cargado ya aparece aquí dentro del navegador seleccionamos este elemento lo seleccionamos lo editamos y aquí en corte y panel le decimos que escoja el vacío corte y 20 panel y ok de esa manera ya no nos queda el elemento de vídeo ahí y solo quedan los elementos del perfil que escogí de 50 x 150 y ahí ya tendríamos esa parte de esa manera si quisiéramos estos elementos un poco más pegados pues simplemente dentro de él lo seleccionamos editamos y lo trabajamos a punto 10 o a punto 15 o al valor que requerimos y de esa manera podemos hacer una pared tipo celosía ahora no solamente funciona para hacer la pared de esa forma yo si yo creo una pared de la celosía y armo una forma no importa la forma que arme se comporta como paredes el palma perfectamente para las esquinas como tal